Bienvenido a la asignatura psicología de la personalidad. Es una asignatura obligatoria que se ubica en el tercer ciclo de la carrera de psicología. Es prerequisito de la asignatura de técnicas de entrevista y observación. No tiene prerequisito. Con este curso se desarrolla en un nivel inicial dos de las competencias específicas de la carrera, evaluación y diagnóstico. En virtud de lo anterior, la relevancia del curso reside en permitir al estudiante el identificar las variables sociales, culturales y biológicas que pueden influir en la personalidad de una unidad de análisis, considerando los modelos psicológicos clásicos y teorías psicológicas actuales. Los contenidos generales que la asignatura desarrolla son los siguientes. El estudio sistemático y científico sobre el origen, formación y desarrollo de la personalidad y sus alteraciones, teniendo en cuenta los elementos disposicionales y ambientales que influyen en su desarrollo. Principales aportes desde las diferentes perspectivas teóricas, psicodinámicas, cognitivas, fenomenológicas, enfatizando en las tendencias contemporáneas. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de identificar, explicar y analizar el desarrollo de la personalidad en una unidad de análisis, teniendo en cuenta la influencia de diferentes variables y las diferentes perspectivas teóricas. Te damos la bienvenida a esta asignatura, esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos.